¡Hola gente! Un nuevo método se ha encontrado Esto es básicamente como entrenar Los niveles primos y max.xp por hora Es cerca de 70k por hora Usa el canón, no estoy en el auto-retariado Así que esto puede ser un poco más Si tienes que Traer bols o algo Y básicamente Este es el lugar Me he dicho Esta área Es llena de mobs Y es multi Así que puedes Usar el canón Como esto Just click the canón, charge it They barely do damage Y esto Esto es mucho más Xp que Ogres O O Jant Y es comparable A Crabs Pero Es Mucho más afk Así que Básicamente Rechar 30k Y Puedes hacer Esto Un montón Todas Tratarlo En Ahora Tengo Otro Y Tengo Dos Tengo 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 El Tengo Tengo